Para ver la película de Vlad y Nicky necesitamos palomitas chicos, así que vamos a prepararlas para ir a ver la película de Vlad y Nicky 10.000 likes para un próximo vídeo. Tenemos palomitas, todas son bonitas y dulces también. ¿Prefieres palomitas dulces o saladas? Yo prefiero dulces porque saben mejor. Y ahora vamos a disfrutar de la película de Vlad y Nicky, que para los que no lo sepan son dos youtubers muy pequeños que se dice que entran a las 3 de la mañana si los ves a tu casa y hacen cosas terroríficas como las que habéis visto antes en el vídeo. Chicos mirad Vlad, está aprendiendo a dormir solo pero que ansia tiene esto, mirad esto pero es horrible. ¿Qué demonios está pasando en estos vídeos? Aquí huele mal. ¿Os creéis estos vídeos? Chicos, hay un tío detrás de ellos. No puedo creerlo, alguien los estaba espiando, luego a este niño le faltan dientes. Deben haberle dado una paliza, pobrecito chicos. Miren, iba a dormir, solo dijiste que eras un dolor en el culo. Ahora vas a dormir solo porque me separe, mira la habitación que tienes, estás durmiendo en un carro. No estás durmiendo en el suelo, estás durmiendo en el jeep. ¡Cállate, cállate, cállate! Cállate para que no te cojan los monstruos. Pero chicos, en el espejo visteis un monstruo terrible y el niño lleva 3. Os dije que estos niños están poseídos. En su vídeo algo se esconde y en sus ojos se dice que les espías. Y en sus ojos se ve que te están espiando porque tienen como una camarita. Así que, ¿había algo ahí? Ok, vamos a seguir. ¡Miren a los niños! Están golpeando a los títeres. Ahora ella ha apagado la luz. Y ella es tan feliz. Y ella dice, quédate en la cama, Nicky, buenas noches. Y se ha ido a dormir, pero escucho ruidos de monstruos. Tal vez sea Freddy de Five Nights at Freddy's se acerca. Mira, ella fue y escuchó a su hijo llorando y dijo que pasó Nicky y él, hay un monstruo terrible debajo de mi cama. ¡Ayúdame, madre! ¡Ve a ver, chicos! Está llorando, que chu, pobre Nicky. Lo viste, miralo, es horrible. Parece un monstruo. Está debajo de la cama y está mirando a ver si hay un monstruo. Incluso la madre con la linterna dice, pero vamos a mirar y no hay nada allí. Y él dice que no has visto ningún monstruo malo, madre. Y ella dice que no en absoluto, no te preocupes, chicos. Hay alguien detrás de nosotros. No, me voy de aquí, vamos a ir a otro lugar. No, 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 vamos a cerrar y salir de aquí. Chicos, miren, están disfrazados para Halloween. Y un tipo se esconde detrás del auto de la chica. Y se ha convertido en un vampiro. El de al lado se está convirtiendo en un esqueleto. ¡Pero qué demonios! Pero las palomitas, chicos, se han convertido en una bola. No creo que me las coma. Chicos, mirad, tiene una calabaza. A lo mejor están haciendo una calabaza de Halloween. Esto es un ritual, chicos, ¿eh? ¡Prepárense! Había un ojo detrás, yo lo vi. Chicos, sigo escuchando ruidos raros atrás. Espero que todo esté, espero que todo vaya bien porque me estoy asustando. ¡Miren! Chicos, su mamá estaba en el paso con las alas. Están teniendo una fiesta de Halloween, pero hay algo mal en este video. Miren, es espeluznante. Tal vez todo sea un ritual, chicos, para invocar a un monstruo. Mira, hay un fantasma. Lo habéis visto. Había un fantasma en el video. Están súper tranquilos, no les importa. ¿Y si detrás de todas estas calabazas está el cuerpo de alguien que secuestraron, chicos? Estos chicos no lo cuentan bien. Los puse aquí con palomitas porque no tengo ganas, chicos. ¡Miren! Saludaron a un monstruo. Esto no es normal. Son un vídeo para niños y muestran estas cosas. Y oigo risas histéricas de fondo. ¿Tú también las oyes? La madre está toda contenta. Dice ahora, vamos a hacer calabazas de Halloween. Pero yo no estaría tan feliz. Creo que esconden un terrible secreto. ¿Y si fueron secuestrados para hacer estos vídeos? ¿Y si realmente no querían hacer los niños? Tal vez estos chicos ocultan algo espeluznante, pero... Chicos, ¿dónde están? Puse la taza de palomitas justo aquí. Alguien se lo llevó y tenemos que averiguar quién. Chicos, tenía palomitas que estaban justo aquí, pero se las llevaron. ¿Quién demonios se las llevó? Tiene que haber alguien operando en esta zona, chicos. Estoy muy seguro de que alguien nos está espiando. Tal vez sea aquí afuera o tal vez sea dentro de la cocina. Alguien nos está espiando y se ha llevado nuestras palomitas. Si sois gente honrada, tenéis que devolvernoslas. ¡Aguia, chicos! Nos las han devuelto, pero me las han tirado a la cabeza. ¡Aguia! ¡Aguia, chicos! Alguien me ha arañado. Me atropelló antes y me arañó. Tengo que ocuparme de ello, chicos, de alguna manera. Pero ¿quién diablos crees que lo hizo? ¿Podría haber sido uno de Vlad y Nicky? ¿Podría haber sido uno de ellos? ¡Chicos, hombre! Tengo que ocuparme de esto. Voy a vendarlo. ¡Chicos, me vendé el brazo! Voy a ponerle un poco de agua para desinfectarlo. ¿Qué diablos crees que fue? ¡Chicos, algo va mal! ¡Mirad la tele! ¡Ha surgido algo! ¡Tiempo de juego! ¡Te quiero! ¡Qué demonios! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Chicos, Nicky está cabreada! ¡Oh, no! ¡Alguien está detrás de esto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Chicos! La aplicación de Vlad y Nicky se encendió. ¡Pero también no, chicos! ¡No! No me importa en absoluto, chicos. Empecemos a jugar ahora mismo. Tenemos que resolver rompecabezas. ¡Rompecabezas! Miren, chicos, Nicky nos está hablando. Hola, mi nombre es Nicky. Vamos a comer una galleta, Vlad. Pero en la imagen, en lugar de la galleta, hay algo más. ¿Por qué son tan malos? Vale, pero primero tenemos que abrir este tarro. Los chicos están señalando un cobertizo de herramientas. Vamos a abrirlo. Mira, tenemos que pegarnos. ¡Hay una llave! ¡Perfecto! ¡Usa la llave! Abrimos una cerradura. Tenemos que encontrar la otra llave. ¡Veamos, tal vez aquí! ¿Viste lo que salió? Hay una araña. ¡Ahí! Una araña escondida. Estas cosas seguramente nos servirán. Tratemos de girar la rueda de la fortuna. No, él hizo la música. ¡Vamos! ¡Danos lo que necesitamos! Mira, hay fuego. Viene fuego en la aplicación. Mira, había una araña. Se ha ido. Una araña y se ha ido. Ahora está la nube. Va detrás de la araña. ¿Qué diablos está pasando? Una llave. ¡Perfecto! Hemos resuelto el rompecabezas. Tenemos las tijeras. ¿Qué debemos hacer a partir de aquí, chicos? Por aquí también. Tenemos todas las llaves. Mira, pero todo el Rey Ben está sentado aquí. ¿Qué diablos está haciendo todo el Rey Ben en esta aplicación? Se ha escapado, chicos. No asusten a los niños. Mira, estas son cosas malas. Asustas demasiado a los niños. Mira, tenemos que colorear las luces del mismo color. Si no, se volverán locos. Escucha los gritos. No, por favor. ¿Lo conseguimos? Tenemos que copiar la melodía de las luces que está en la foto. Mira, oh, Dios mío. Es Vlad.exe. Está en la aplicación. Tenemos que darnos prisa. Así que, vale. Copiamos la melodía. Lo hemos conseguido. Tenemos la llave arco iris. Miren, chicos. Tenemos que intentar abrir las cerraduras. Intentemos. Antes de que sea demasiado tarde. Parece que una bomba está a punto de estallar. Corran, corran, chicos. Vlad.exe se acerca. ¿Oyen eso? Y ahí está el bebé. Ya no está triste. Le dio el muñeco tan feliz y nos da la llave. Perfecto. Veamos si los encontramos todos. ¿Qué nos falta? Tenemos que resolver estos. Un rompecabezas que resolvimos, chicos. Falta este. También resolvimos este. Chicos, Vlad se acerca. Miren, nos está diciendo cosas malas. Dijo que te veo de una manera espantosa. No, no me ves en absoluto. No te preocupes que no me ves. Mira, puedo inflar los neumáticos a la rueda. Oh, Dios mío, chicos. Si inflamos demasiado, explotará. Chicos, explotará. Vale, pero el coche funciona, por suerte. Tal vez esto tenía que pasar. Chicos, Nicky acaba de tirarse un pedo. Pero apestas, Nicky. Además, no los conozco. Los nombro como me da la gana. Cortamos las plantas y salió la llave verde. Solo nos falta la rosa, chicos. Ya estamos. Los chicos aquí necesitan palomitas durante meses. Oh, no. ¿Se te ha acercado Vlad.exe? Por favor. Hicimos la llave final, chicos. ¿Están listos? Mira, se está poniendo todo exnovio. La aplicación se está llenando de ketchup. No es bueno. Ok, desbloqueamos las galletas. Y están felices. Se comieron las galletas. Perfecto. Chicos, mirad. Los arañazos han vuelto y son incluso peores. Voy a tener que hacérmelos otra vez. Tengo que vendar el rasguño porque está empeorando. Esperemos que no pase nada malo, chicos. Chicos, pero estos gatos están eructando. Pero ¿por qué eructan? Dejen de eructar, estúpidos gatos. Escuchen todos los eructos felices. Tal vez comieron. Hola, soy Lisa la gata. Y yo soy Diesel. Tenemos hambre, papi. ¿Y quién es papi? ¿Soy yo? Sé que siempre hay comida en la nevera. Y había la cabeza de alguien en el cómic. Pero alguien la volvió a cerrar con 12 candados. Mira sus caras demoníacas. Dan miedo. Tenemos que encontrar todas las llaves para abrir su nevera también. Y oigo a alguien gritar pidiendo ayuda desde dentro de la nevera. Esto no es normal, chicos. Encerraron a alguien. Tal vez encerraron a Vlad. No es que no lo merezca considerando lo que nos hizo. Perfecto, completamos el primer puzzle que era con ese ojo demoníaco y conseguimos la primera llave. Mira, hay una foto de este tipo que está asustado del gato de antes. Así que lo más probable es que sea un monstruo. Detrás de la puerta salió un ratón demoníaco. Miren qué feo. Y luego vuelve a entrar corriendo. ¿Dejamos salir a la rata? Buen chico, dame la llave. Hola, ratón demoníaco. Come todo lo que quieras. Chicos, un rayo cayó sobre mi pecera. ¿Creen que lo electrocutó? No, porque esos peces funcionan muy bien, chicos. Chicos, estamos rompiendo un jarrón y oigo los gritos de alguien enfadándose mucho con nosotros. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te has visto? Había un perro malo corriendo hacia nosotros. ¡Corre, corre, corre! ¡Dale esto, come eso! ¿Debió comerse eso según ustedes? ¿Se fue? Ok, en realidad se fue. Pero me pareció ver algo en la vida real también. Esperemos que sí. Chicos, miren. El sofá de Talking Ben fue destruido. Y él está loco como el infierno. Mira la forma en que está echando espuma por la boca. Todo grrr. Loco como el infierno. Pero tenemos todas las llaves. Incluso aquí podemos abrir la nevera liberal. El pobre humano dentro. Escucha cómo llora. Debe ser absolutamente uno de los dos hermanos. Quédate conmigo para averiguar quién se esconde dentro de esta nevera. Mira. Cómo tiembla todo. Alimenté a los gatos. Están tan felices porque finalmente comieron. Bien. Todo lo que falta es el código, chicos. Tengo que encontrarlo. Sin embargo, ¿dónde podría estar este código? Definitivamente está al acecho en algún lugar de la zona. ¿Tal vez detrás de la planta? Vamos a ver, chicos. Tal vez nos den el código. Tengo este parche. ¿Para qué lo necesito? Mira. Salieron las huellas del gato. Dios mío. Mira. Al otro lado del espejo estaba uno de los hermanos raros. ¿Y de quién pueden ser estas huellas? Son un código. Si nos limpiamos encima el código sale, abrimos la nevera. A ver quién hay dentro, chicos. Vale. Ya han hecho salchichas. ¿Has visto eso? No, sí. La nevera está abierta, pero el tipo de dentro ya está cocinado. ¿Qué demonios está pasando? Chicos, estoy recibiendo una videolamada. Esto me parece Vlad Miratzonelos. Vlad y Nicky. Hola, Vlad y Nicky. ¿Y qué queréis de nosotros? No, otra vez no. Basta, Vlad. Ustedes apestan. Da miedo este tipo. Te voy a atacar si lo haces de nuevo. Muy bien. ¿Quieres ser atacado? Entonces te atacaré. Buenas noches. Chicos, la puerta se abrió. ¿Pero quién era? Alguien la abrió y salió corriendo. Vamos a ver quién era. Hay una introducción de Vlad y Nicky. Y da miedo, chicos. La película está en marcha otra vez. Esta vez es una película de miedo. De hecho, tiene un monstruo debajo de su cama. Nicky se supone que es no sé quién demonios es elige. Mira, el monstruo se llevó sus zapatillas. ¿Qué me importa? No lo sé. ¿Os importa una mierda que el monstruo le robara las zapatillas? A mí personalmente no. Mira, se está escondiendo del terrible monstruo debajo de la cama. Y ahí está esta mano. ¡Mira! La mano del monstruo malvado que está robando su coche. Mírenlo. Da miedo, chicos. Este monstruo es ciego. Sigo oyendo ruidos raros. ¿Qué demonios es eso? ¡Mirad! Tiró todas sus ruedas de entrenamiento y se comió el coche. ¿Qué demonios es eso? ¿No saben lo que es un monstruo de verdad? Nosotros sí. Porque lo vimos. Vlad y Nick no saben lo que son los verdaderos monstruos, chicos. ¿Y si ellos son los verdaderos monstruos? Mira, dice que al monstruo le encanta la pizza. Vamos a darles un poco de pizza. Porque os avisan, chicos. Tenéis que tener cuidado con ellos porque os avisan. Chicos, pero sigo escuchando ruidos. Hay alguien. Alguien espiando detrás de nosotros. Mira, se comió su pizza. Está todo feliz, Ahora. Mira, Nick está aquí con su escoba. Está todo feliz. Pero no creo que esa escoba vaya a terminar bien. Mira, él dice voy a matar a ese monstruo. Pero no, el monstruo se ha comido la escoba. No, chicos. Había alguien ahí. Yo también lo vi esta vez. Había alguien detrás. No, chicos. Vamos a ver quién es. Chicos, estoy recibiendo una llamada de Vlad y Nicky. Miren, estos son los videos dentro del teléfono. Hola, Vlad, hola, Nicky. Son videos de ellos haciéndolos. Pero estos videos son estúpidos. Disculpen. Mira, se está riendo de un monstruo debajo de su cama. Esto no es normal. Si el monstruo sale y te come, entonces es asunto tuyo, Vlad. ¿Entiendes? Chicos, también está Nicky. Mirad. Y Nicky se está riendo como un loco. Es estúpido este Nicky. Mirad. Pero había una araña. Había una araña en el video. ¿La habéis visto? Mira, hay más de Vlad y Nicky. Puedes oír algo de llanto, como si algún monstruo fuera a comérselos, chicos. ¡Oh, Dios mío! ¡Hace frío, chicos! Vamos a cerrar. Estoy cerrando, chicos, porque hace frío. Mirad. Y Vlad y Nicky están ahora abrazados en una foto épica, chicos. Podría ser su logo de YouTube. Podría ser. Pero escucho unos ruidos raros. Chicos, ¿qué es eso? Mirad. ¿Quién es, chicos? Me habéis llamado. Ayuda. ¿Qué quiero hacer este tipo? ¿Qué es lo que quiere? Mira, me va a coger. Ayudadme, chicos. Ayuda. Solo, chicos, quiere cogerme. Pero ¿dónde pusiste las muñecas, madame y oso? Olvidaste tus muñecas. ¿Por qué sigue intentando atraparme? ¿Quiere coger las muñecas? Suelta las muñecas. Está jugando con ellos. ¿Podemos irnos entonces? Tenemos tiempo para alejarnos del payaso. Chicos, puede que el payaso se haya calmado. Alcancemos los 10.000 likes para averiguar quién estaba detrás de la máscara de payaso. ¿Crees que tiene algo que ver con Vlad y Nicky? Hazmelo saber en los comentarios. Y decidme si queréis una continuación de la serie.